¡Hola, Catrina! ¡Hola, Catrina! Chinga el mantel, al cabo el de tu suegra. papá cielo видели para mí por symptoms Lo hemos vuelto choc Vitamina Naos Much Himself ¡Ven! ¡Ven! Ok Ok ¡Ven! 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 Pueden entrar ahí, ya está. Hola, hola, hola. Esto es lo que vamos a hacer, es solo... Un buen rato para que se empiecen a hidratar y que se empiecen a hacer aguaditos. Entonces hay que poner los primeros, es el primer paso para hacer la comida. Esta es la que va a ser. Sí. El rato que tarden en el agua, a que se hidraten, a que se cocinen, cuando transcurren. ¿Cuánto tiempo tiene que dejar esto en el agua? Hola, mi dice. Puta. Dice que hay que dejarlos como 30 minutos a que se hidraten. ¡Me lleva y sufro ya! ¡Ay, con el agua! ¡No, que pego poder! Ya. Si quieren, si tienen hambre, vamos a comer al restaurante. Y luego lo pulizan. Luego su cocina. Espérate, no abre. Se le va a salir bien chiquitita la cocina de cocina. Allá también están chiquitas las cocinas. Sí. Sí. Sí, voy a caer. ¿Puedes? ¿Aquello? ¿Lo partimos? ¿Qué? Tienes que traducir para mí. ¡Chinga, mantén el cabos de tu suegra! ¡Está bien duro! ¡Ahí está! ¡Pena para atrás de Ray en medio! ¡Seguro! ¿Y para qué compraban estos dientes tan chiquitos? Habiendo grandes. Él los escogió. ¡Ay, muchacho, cabezo! ¡Al que gane! ¡Órale! ¡Parejitas! 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 ¿A quién gane? ¡Parejitas! ¡Parejitas! ¿A quién gane? ¡Pale, vale, vale! Son todos enmohecidas. Bueno, parte del chubo. ¡No, no, no! ¡Aquí están! ¡Ándele! ¡Ándele, mañoso! ¡No, no, no! ¡Gresa! ¡No tiembla, cobarde! ¿Ya? Ya ¡Está bueno! ¡Gracias, datiste mi juero! ¡Yo no fui! ¡Gracias! Pégale. Pégale, pégale que yo fui. Sí, pero sí. ¿De modo? ¡No se escapó! Es que el mío no es de dedo. Sí, entonces ¿por qué no sabe pelar la sanada? Por lo que... Él tiene su estilo. ¡Ajá! ¡Oh! 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 Ah, es bueno. Ay, muchacho. Ahí está. Toda? Toda. Si se está todo. Sí, sí. Así? O así? No, no. Así? Ah, qué? Larguitas? Sí. Long, 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 yeah. Así? Así? Muy bien. Eso. Y este? Por, ese se va a tirar. Hay que sembrarlo en una maceta? Sí. Opening. Ah, no. Ah, meats soles, alright? Ah... Wait what? Soles las n veras. Maia? Ya! ¿Eh? ¿Está bien? ¿Ya voy al morderle? Ahí va, tú dime. Ahí va. ¿Ya? Sí. ¿Ya? ¿Ahora sí? Sí, está. ¿O falta otro? Ahí quedó. Aquí le ponemos este tiernito. Pero vamos a estar dando el tiempo para ella, solo quedan de visitando algunas amigas. Creo que he comprado la carne. Creo que he comprado la carne. He comprado la carne. Pero, turns out, es la carne. ¿Habéis probado la carne con la carne? Ah, es más difícil. Ah, no problemo. Ah, es más fácil. Ah, es más fácil. Ya y, esta, vamos a poner el agua. Esa, está muy fácil. Y ya está. Stoppouido. Ya, la cara. Y ya está. Ahora vamos a poner las citas. La carne. Y ya está. Y ya está. Ya está. Aquí lezamos. Ya está. Por eso. Es probablemente va a caer, ¿verdad? Sí, creo que sí. ¿Debería? Imagina si no caerá. No, no. Entonces, vamos a tener comida por tres semanas. Sí. Oystresauce. Oh, oystresauce. C 그래요. Sí, sí. Résernamente abajo, no más. Ébola. Verme, no, inanído. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Lo han traído? Tía, le serví poquito para que lo pruebe primero. ¿Cómo se llama el platillo? Chapche. 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 ¿Quién lo cocinó? Paulita Izaguirre. Y Hyeon. Y Hyeon Woo. A ver, tía. ¡Brigoy! ¡Ah! ¡Bueno, bueno! ¡Ah, thank you! ¡Mucho bueno sabor! ¡Sí, mi hija! ¡Ay, pruébelo! ¡Ay! ¡Sí, gracias! ¡Ay, dígale, hasta a ver si le gusta! ¡No, basta, basta! Ahora, ¿cómo le ponen? Ahí me ponen a dar a tiempo. ¡Muy rico! ¡Ah, thank you, gracias! ¡Muy rico, rico! ¡Oh! ¡Oh, ok! ¿Cabe? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien sobroso! ¡Mmm! ¡Ok! ¿A este platillo no se le podrán poner unos brinjolitos? ¡Muy bien! ¡Por supuesto que sí! ¡Yup! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Está muy bueno! ¡Mmm! ¡Prueba lo demás! Está rico Es muy bueno A ver qué hazle si ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Esto es para mí! Por eso te está creciendo la barriga Solo recién casados ¡Gracias! Muy bien ¡Mmm! ¿Está bueno? Está muy bueno Sí Salta inglesa Es que a la verdad le gustan mucho los efectos ¡Gracias! ¡Delicious! Está bueno, es bueno para la salud Está bien picoso Lo mordí Es bueno para los alegrados Se dice que el burger es muy spicy ¡Sí! ¡Ahhh! ¿Pero cómo puedo? Tú nomás pruébalo Y ya nos dices qué tal No se veiga No se veía No se veía Está muy rico ¡Muy buen sabor! ¡Muy buen sabor! ¡Muy bien! ¡Gracias! no chapche es como fideos tipo espagueti estos fideos transparentes son fideos de camote sí, potatios no son fideos normales es es tiene buena mezcla de sabor tiene una buena mezcla de sabor no requiere de sal no requiere de sal no requiere de sal no requiere de sal como somos mexicanos si somos mexicanos ya hace falta un poquito de picante y necesita de sal ah, ya, que understand por eso vas a poner salsa macha porque yo no ponía frugas compramos salsa macha para ponerle tantita porque queda bien bueno cuando le ponemos, originalmente no lleva nada nada de picante, nada pero nosotros en la casa, pues como él vive con una mexicana pues le ponemos picante entonces compró tantita salsa cuando compramos salsa macha para ponerle pero se nos olvidó gracias muy bueno esta mi familia esta buena lo bueno tenemos la familia aquí esta la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!